A ver, antes de empezar el vídeo, una cosa importante Hace unos días ya sabéis que subí un vídeo De la serie esta que subo de juegos absurdos de Roblox Ya sabéis, ese vídeo donde había una lámpara que se apagaba hace 10 años Los que habéis visto ese vídeo ya sabéis cuáles Pues bien, en ese vídeo cometí un error Y es que en uno de los juegos hablé de mis nalgas Sí, sí, mis nalgas Y es que conociendo a mi comunidad, esto me lo temía Me lo temía El problema es que a raíz de ese vídeo No paro de recibir comentarios de este tipo Que vivan las nalgas de Krau No sé qué pasa, pero todos los comentarios son así ahora No entiendo esta comunidad Es como monotema la comunidad esta Que era un simple juego Un juego donde hacía una nota sobre mis nalgas ¿Qué tenéis con mis nalgas ahora? Vuelvo a repetir ¿No os dais cuenta que a cada vídeo entra gente nueva? Es decir, gente que no nos conoce Gente que a mí tampoco me conoce Gente que me está viendo ahora mismo La primera vez que me ve Y lo primero que se encuentra es yo hablando de nalgas ¿Sabéis la impresión que tiene esa gente nueva sobre este canal? Es más, seguramente ya se hayan salido del vídeo Pero bueno, era lo que quería comentar Que no sé qué pasa Pero ahora todo el mundo habla de mis nalgas Es que es increíble Está como... Es que... Está perdida La comunidad está perdida Vamos a jugar, por favor Con mis nal... A jugar a Roblox Normal Muy buenas chicos y chicas Soy Krau Y esto es un nuevo vídeo De Roblox Vale, ojito, cuidado al juego que os traigo hoy Ya sabéis que me gusta traeros juegos Que no los conocen ni en su casa Juegan muy poca gente Pero que yo creo que son muy divertidos Y os pueden gustar Este juego se llama Glass Break Y como muchos veréis aquí abajo Es un juego que se basa en el quinto juego del juego del calamar Pero tiene cosas muy diferentes Y las vais a ver ahora Vale, nos hacen votar Como veis, este es el clásico Pero tú puedes votar, por ejemplo, por este Y jugador versus jugador ¿Qué significa esto de aquí? Que se puede empujar Y esto es una locura Entramos al escenario Me da... Ojo, ¿y este escenario? Pero si hay gente viéndolo Gracias, gracias, gracias Ahí va, que hay bolas ¿Por qué hay bolas? Ah, que las bolas salen Ah, muy bien Ah, que nos tiran bolas Que el público nos tira bolas Que el público te tira bolas Como veis, es un juego que se basa en el juego del calamar de los cristales Pero tiene mapas que son totalmente diferentes Este, por ejemplo Ah, espera, espérate, que tengo que saltar Tengo que saltar, tengo que saltar Hay que saltar, que si no se acaba el juego Vale, es aquí, es aquí ¡No! Me ha dado una bola, oís que he muerto Es un juego, pero con muchas variaciones Por cierto, amigos Si has llegado a esta parte del vídeo Y has escuchado lo de mis nalgas Que menos que dejar un buen like a este vídeo Al menos, oye Has escuchado eso, pero deja tu like Quiero saber cuánta gente ha escuchado Lo de las nalgas Aunque seas nuevo en este canal Quiero saberlo, por favor Deja tu like Claro, es que si el público nos tira bolas Es imposible así Cada mapa es totalmente diferente Y no solo eso Sino que luego puedes empujar a la gente Por ejemplo, vamos con ¡Hola! Esto está guay ¡Cocodrilo! Esto está guay Y empujar a la gente Sí, 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 sí Claro que se puede empujar a la gente Vale, nos dan un emblema Esto es un mapa por la noche ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? ¡Uh, uh, uh! Que salte otro Por cierto, está raro que lo diga en este vídeo Pero si eres nuevo, suscríbete De verdad, te vas a acostumbrar Aunque hayas escuchado lo de las nalgas Suscríbete, amigo Si eres nuevo, por favor Cada día llega más gente nueva al canal La gente lo peor es que se suscribe Esto es lo peor de todo Como veis se puede empujar A ver cómo se empuja ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Pero que nos quitamos salud y todo ¡Eh, que tenemos que darle! Pero no os dais cuenta Arriba sale un contador Y si no avanzas El juego termina Y es otra de las cosas guays de este juego Es para que no se haga monótono Vale, llegamos a la fábrica Ojo, aquí hay una palanca La palanca hace algo seguro Vale, hay que saltar ¿Quién se la juega? Esta chica, juégatela ¡Ah, no se puede empujar! Vale, han botado porque no se puede empujar Eso está guay Vale, ¿dónde, dónde, dónde hay que saltar? Hay que saltar Hay que empezar a avanzar Que si no, luego viene una cuenta aquí arriba Que es, si no avanzas en 10 segundos Estáis eliminados Vale, es, aquí lo tenemos El siguiente me la juego yo El siguiente va a ser el mismo El siguiente va a ser el mismo Hacedme caso ¿Qué es esto? Han activado algo Han activado algo Espérate, 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 espérate ¿Qué es esto? Han activado algo Es que cada... ¡Ala, ala, ala! Que salen pompas Cada mapa es totalmente diferente Como veis Vale, de aquí han saltado aquí Ahora, de aquí hay que saltar al mismo Me la juego yo Me la juego, tranquilo ¡Oh, me la he jugado! Vale, quedamos dos Quedan tres cajas Lo podemos hacer, amigo Vale, 60 segundos Pero va a salir la cuenta atrás A ver si ha sido... ¡Eh, que se pierde salud! ¡Que se pierde salud! ¡Que el ácido te da! ¡Claro! Suelta ácido Vale, 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 vale Suelta ácido Esto aquí, esto aquí Me queda una caja Me queda una caja Pero tengo que saltar rápido Estas pompas explotan Y si te dan te quitan vida Como os digo Cada mapa es totalmente diferente Cada mapa tiene una variación ¡Me va a matar! ¿A cuál salto? Voy a saltar al mismo ¡Al mismo! ¡Lo tengo! ¡Oh! Me lo he pasado Me lo he pasado No me lo creo Ganador Crao es Ey, está muy guay este juego ¡Bueno! Este mapa es imposible Si es que miras Y es que tiran bolas Es que es imposible Pasarse este mapa ¿Y aquí qué hacemos? Si es que... Ah, que podemos tirar bolas Ah, y encima está lo de empujar Es imposible Voy a empujar a este ¡Fuera! ¡Fuera! Es que se puede empujar ¡Seis segundos! ¡Tenemos que saltar! ¡Cinco segundos! ¡Si no acaba el juego! ¡Tres segundos! ¡Hay que saltar! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Holo! ¡Holo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? ¡No! ¡Pero es que es imposible! Si es que me tiran bolas Si es que el público te tira bolas Es imposible este mapa ¿Alguien conseguirá pasarse este mapa? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Ha saltado Se ha caído Y yo me he quedado encima de él Y he podido sobrevivir Pero es imposible Si es que están tirando bolas Esto, ¿Veis? Lo hacen para... Para que saltemos rápido Mira el boloncio que le va a dar a este usuario Ya veréis Va a saltar ahí ¡Oh! Es imposible Hay mapas que son imposibles ¿Y aquí qué se puede comprar? Me quiero comprar Eh... Uno Amateur Soy amateur Me lo he comprado Confirmar Ey, pero el PvP sí Este, por ejemplo Mira, no hemos jugado a este Buah, aquí va a haber rayos La gente está votando por el glaciar Vale, vale, vale ¿Y aquí qué hay? Puede que haya viento Me da la sensación de que va a haber viento aquí, ¿Verdad? Bolas de nieve No me lo creo No me lo creo Por favor, dejadme tirar bolas de nieve Vale, ya han saltado, ¿Eh? No ha saltado Y hay empujar A ver, voy a empujar a la gente ¡Salta! ¡Salta ahí! Es que no puedo, no puedo empujar Lo de empujar es lo peor Lo de empujar... ¡Oh, no, no! Que se lo han cargado Mira Se lo han cargado ¡Hala! Pero si está todo el camino hecho Pero si está todo el camino hecho Voy a... ¡Hala! Que resbala ¡Ah, que resbala! Voy a empujar a ese ¡Empuja! ¡Oh, me lo he tirado! Lo he tirado Vale, 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 vale Que me empujará otra ¡No! Es que es muy difícil saltar Vale, salta aquí, salta aquí ¿Qué hace? Oye, ahí queda uno ¿No le veis al pelotocino? ¿Veis al pelotocino ahí? Oye, que me lo paso, ¿Eh? Vale, eh... Nueve segundos Tengo que elegir Esta va a ser... Va a ser otra vez la izquierda Otra vez la izquierda Otra vez la izquierda ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, eh... Falta uno Lleva tres victorias, ¿Eh? Pero tengo que decir Que soy muy bueno en este juego Lo peor de todo Es que te empujen o empujar Yo acabo de tirar a una chica Porque creo que eso es lo que... Lo que más te puede enfadar De este juego ¿Y esto para qué es? Para, para, para... ¡Ah, para el siguiente mapa Que queramos añadir! El primero en llegar a 250.000 Se convierte en el mapa Que va a crear el usuario Vale, vamos al clásico ¡Ah, se puede empujar! ¡Tú, pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Pa' afuera! Le he tirado Le he tirado Vale, vale, vamos rápido Mira, me han dado el empujar otra vez ¡Pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Fuera que me empujan! ¡Me empujan! ¡Vete, Crao! ¡Vete! Hay que empujar a la gente, eh Hay que empujar Vamos a empujar, vamos a empujar ¡Ah, no! ¡Ah, que se empujan! ¡Oh, oh! ¡La he empujado! ¡La he empujado! ¡Eh, le he empujado! ¡Le he empujado! ¡No, no, no! ¡Vete, Crao! Vale, tenemos que jugárnosla 10 segundos, 10 segundos Va a ser el mismo No, va a ser el siguiente Va a ser el siguiente ¡No! Me la he jugado Me la he jugado por mi equipo ¡Nuevo mapa! Volcán Vamos a ver cuál es la variante aquí ¡Uh, qué guay está este mapa! Variante del volcán ¿Se puede empujar? Se puede empujar ¡Pues tú! ¡Pa' afuera! ¡Ahí va ahí uno pa' afuera ya! Esto de empujar no, no está bien Esto de empujar no está bien Por favor, que alguien salte Que si no, que va a ser game over para todo Que alguien tiene que saltar ¡Ahí va! Pero, pero... Ah, vale, vale, es este Es este, cuidado Que me está empujando la gente ¿Pero por qué se tira la gente sola? Pero, pero vamos a ver ¿Pero qué tiene? ¿Esto resbala o algo? ¿Y por qué la gente se cae? Este no está jugando Pues tú si no estás jugando pa' afuera, eh Tú Si no juegas pa' afuera todos Vale, es este Pero vamos a tener que saltar, eh Tenemos que saltar Nos quedan 10 segundos 10 segundos Si nadie se la quiere jugar 5 segundos 4 Va a terminar la partida Va a terminar, me la juego yo Vale, no, se la juega él Perfecto ¡Eh, hemos saltado! ¡Pero si hemos saltado! ¡Si hemos avanzado! Vale, en el chat Ya veis que nos están insultando Idiot Stupid Nos están insultando por haber empujado a la gente Pero el juego es así ¿Qué queréis que le haga? Nuevo mapa Hay muchísimos mapas Mapa disco A ver qué pasa aquí Aquí qué pasa en el mapa disco Cuidado, 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 cuidado A ver, aquí hay personas muy sospechosas que están bailando ¿Qué están haciendo esos que están bailando ahí? Ah, vale, que hay un hueco Vale, pero espera, espera, espera Yo si me pongo aquí y empujo a la gente, ¿qué pasa? Ahí va pa' afuera Venga pa' afuera No, que no me empujen Vale, se ve la gente porque me estoy empujando No, 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 no Deja de saltar Tú pa' afuera Pa' afuera, pa' afuera Pa' afuera La ha empujado La ha empujado Tú, tú, tú Pero qué haces, pero por qué la gente no salta Porque la gente se cae sola Ven aquí, ven aquí Amigo, no, no me empujes, no me empujes Te empujo yo Venga pa' afuera Ala, venga, uno pa' afuera Mía, la gente me va a empezar a insultar, eh Hola, que me empuja Que me empuja Tienes que venir aquí, eh Tienes que venir que se acaba el tiempo Ala, pero si es que se caen solo Va a ser el mismo, el mismo Si es que es imposible Este juego es imposible llegar al final Parece que a la gente no le gusta que le empuje No le sienta muy bien Vale, y yo por cuál don Ciudad, jungla o factoría Factoría, fábrica, vamos Voy a, voy a, voy a votar por la fábrica Es la que menos tiene Pero bueno, voy a votar por la fábrica Voy a donar 20 cristales que tengo Venga, donar 20 cristales No sé cuál será el siguiente mapa No, no, no Este mapa otra vez No, que es imposible Mira cómo aplauder Claro, yo también aplaudiría Si estuviese en ese lado Mira, ropa ¿Quién quiere ropa? Venga, pa' afuera la ropa Ahí va Si es que mira las bolas como salen Es imposible este juego Si te están lanzando bolas continuamente Aquí tienes que ir muy rápido, eh Aquí te tienes que conocer el camino Yo hasta que no me conozca el camino No salen Que se la juegue el resto Si es que están lanzando bolas continuamente Jaos, mira cómo lanzan bolas Hay que saltar Quedan 8 segundos Hay que saltar, amigos Vale, hay que saltar, hay que saltar Jugarosla vosotros Jugarosla vosotros Jugarosla vosotros Me la juego yo Me la juego yo ¡No! Venga ya, hombre Me da una bola seca en la plataforma Es que me pasa todo Mapa de la playa A este lo hemos jugado todavía, ¿no? Volcán al final Aquí a lo mejor sale algo del agua Puede ser Saldrá algo del... Vale, uno ha caído Perfecto Podemos empujar a la gente Vamos a empujar a esta ¡Venga, pa' afuera, hombre! Vale, vamos a empujar a la gente ¡Hala, hala, hala! Que se están empujando Vamos a empujar Vamos a empujar ¡Venga, pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Pa' afuera todo! ¡No, no, no, no! ¡Uh, que me ha empujado! Me ha empujado el pelo tocino Vale, hay que saltar Hay que saltar que se acaba el tiempo ¡Salta, salta! Quedan 8 segundos Si no perdemos todo Hay que saltar Hay que saltar ¿Me la voy a tener que jugar yo otra vez? Nada, me la juego yo Vale, ya hemos perdido Es que claro Es que si salto yo solo Ah, espérate Que me ha metido en un servidor coreano ¡Ah, vale! Ahora lo entiendo Se están metiendo coreanos Oye, pero saltad, por favor Tú, chiquilla Venga, pa' afuera Pa' afuera, salta ya, hombre Anda a tirar a la gente empujándola Creo que es lo mejor de este juego Empujar a la gente ¡Mira tú, pa' afuera! Vale, tenemos el primer salto Esta chica ha hecho el primer salto Tú, pa' afuera Venga, anda ya Me encanta empujar a la gente Es lo mejor Cuidado, cuidado, cuidado Que me voy a empujar ¡Hala! ¿Pero dónde va? Pero porque la gente se tira sola Oye, que tenéis que saltar Que si no se acaba el tiempo ¡Eh! ¿Dónde vas tú a empujarme? Venga pa' afuera Voy a tener que saltar ¿Cuál salto? ¿Izquierda o derecha? Vale, pues izquierda Ya ha saltado la chica ¡Oh! Izquierda, izquierda Este tiene que ser derecha Vale, 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 vale El siguiente va a ser izquierdo O va a ser derecha ¡No me empujes! Vamos a hacerlo los dos a la vez Bueno, no, lo voy a hacer yo solo ¡Para afuera! ¡Hala ya! Vale, ha sido izquierda, 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 derecha Y ahora, claro, dirán Ha sido mucho izquierda Tiene que ser otra vez derecha Pues no, va a ser izquierda ¿Lo tienes? ¡Vamos, vamos! Vale, han sido tres izquierda Una derecha, una izquierda Uf, es que queda mucho y estoy yo solo Tres izquierda, una derecha, una izquierda Esto es como los examen tipo test Si han sido tres izquierda, una derecha Y otra izquierda Va a ser izquierda otra vez ¡Vamos! ¡No! ¡No! Era derecha otra vez Vale, no se puede empujar Ahora vamos a intentar hacerlo bien, por favor Pero si es que saltáis los dos Claro, ¿cómo lo vamos a hacer bien? Si saltan los dos al mismo y se caen los dos Es que es imposible, es imposible A ver, han sido dos izquierda Claro, la cabeza te diría Si han sido dos izquierda Ahora tiene que ser derecha Pero no, amigos Va a ser izquierda otra vez Ya veréis Cuatro, tres, dos, uno, izquierda ¡Uuuh! Vale, 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 vale Es que cuando viene la cuenta atrás, aquí arriba Hay que saltar sí o sí Ahora tiene que ser derecha Tiene que ser derecha Pero por favor Si es que la gente que juega esto Es gente sin cerebro Oye, si sigue el mismo patrón Que en el último juego Es decir, tres izquierda, uno derecho Ahora sería izquierda Pues chicos, yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado este juego Mis nalgas Todo lo que conlleva este canal Ya sabéis, antes de saliros del vídeo Dejad vuestro buen like Y si no estáis suscritos, suscribiros Y oye, que sigan creando estos juegos Porque me parecen una pasada